Música Música Si no estás, no sé feliz Sabes bien qué significas a mí Tu razón, ven a mí Música 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 Si solo yo he mojado por ti Te vas a dar, soy feliz Tu corrompo, ese es el rojo Música Como siempre conmigo Música Si solo yo he mojado por ti Te vas a dar, soy feliz Tu corrompo, ese es el rojo Te vas a dar, soy feliz Te vas a dar, soy feliz Música 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 Música